Y esta vez, este proyecto para este fin de mes va a costar 6 mil soles, en sueldos nada más, que no es mucho para la gestión ni municipal ni ministerial, o sea, mira a Richard Swing le dieron 30 mil soles por una charla de una hora de motivación que al final la escuché y es una tontería realmente, 30 mil soles, acá pedimos 6 mil soles con 30 mil soles. Imagínate cuántos de estos eventos haríamos, eventos más importantes que una charla tonta y boba de Richard Swing, hay que recordar esas cosas, los artistas no podemos olvidarnos de eso, de esas metidas de pata en el gobierno de Vizcarra, Javier Lobatón es un personaje de la farándula, se ha reunido con Alejandro Salas, el nuevo ministro de cultura, para hablar de la ley del artista, perdón, de la ley del trabajador del arte, dice aquí, que tiene que ver con la ley de los trabajadores del arte, él sabe algo de eso, ha leído la ley del artista, sabe que no hay registro nacional de cultura desde que se creó el ministerio de cultura hace 11 años, sabe que en la época de Vizcarra el decreto 058 solicitaba por pandemia que se haga ese registro y que no se hizo y por lo tanto fue una violación de la ley, sabe que después en el gobierno de Sagaste se hizo otro decreto, el 021, para que se vuelva a hacer el famoso registro nacional de los trabajadores de cultura que le llamaron después rentoca, que se supone iba a estar listo para julio y hasta ahora no lo tenemos, para julio del año pasado, ¿sabe eso Lobatón? ¿De eso habló Lobatón con el ministro? ¿Qué hablaron? ¿Dónde está? Transparencia, ¿qué hablaron exactamente? ¿Cuál fue el tema? Yo lo que voy es que este señor no es el que representa a todo el grueso del país de los artistas, somos muchos y en diferentes áreas, entre salas y espacios de teatro alternativos, bailarines, artistas, luminotécnicos, titiriteros, cantantes, vernaculares, hay un montón y eso necesita ser registrado, tiene que haber este registro nacional de cultura y además un reconocimiento del artista de que somos artistas, para que se sepa cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, qué necesitamos y poder tener acceso al ministerio del trabajo con eso, a las becas universitarias que está en la ley del artista también, ¿de eso habló Lobatón con el ministro de cultura? ¿Publiquen de qué hablaron? Pues a ver, tiene que ir gente que nos represente realmente, ¿y por qué el ministerio de cultura está llamando a que se acerque? Porque no tiene el registro, no sabe a quién llamar. Señor ministro Alejandro Salas, usted no sabe, no tiene idea del puesto que le han dado y el cargo importante que tiene como ministro de cultura. La fanpage del ministerio de cultura ha publicado, dice, el reconocimiento internacional a la música, palabras urgentes de Susana Vaca, categoría música étnica tradicional. Eso es algo que Susana Vaca se lo ha logrado con su sudor y su esfuerzo. Y viene aquí el ministerio de cultura a colgarse de la fama y del esfuerzo de otros artistas como Susana Vaca para publicarlo en su portal. Claro, es fácil así, ¿no? O sea, busco al artista de moda o al que está en la cresta de la ola o que tiene cartel y pues la utilizo para publicarla en mis redes para decir que estoy ahí yo también. No, pues, eso no es gestión ministerial, ¿no? Eso es colgarse de la noticia. Pero ellos lo publican como, es nuestra artista, ¿no? Mírennos, ah, son un ridículo. Todo el ministerio de cultura está mal. Así cambien al ministro, eso no va a mejorar porque es un problema estructural del ministerio, de la gente que trabaja ahí adentro, todos los funcionarios. Ahí está el problema, ¿no? Que yo creo que la mayoría no sabe nada, o sabe poco, o sabe mucho y se hace loco. Ah, ya sabemos que el ministerio de cultura siempre ha sido la caja chica del gobierno, ¿no? No sé si Castillo lo sepa y lo esté utilizando, porque Castillo también, la verdad, se está comportando como uno de los personajes más ineptos en la política de nuestro país. Qué pena, ¿eh? Qué pena porque era una esperanza, pero... El ministro de cultura, Alejandro Salas, se reunió esta mañana con representantes de diversas agrupaciones musicales y trabajadores de la industria musical. Estuvieron presentes César Bustamante, Aristides González, Vigil, Aldo Díaz, Marco Cruz, Arisa, Mauricio Chau, ah, Mauricio Chau, el de la Liga del Sueño, José Arbulú y Luis Cabrejos. Se dialogó acerca de la problemática de este sector, el sector musical, ¿no? Las acciones a desarrollar que faciliten la reactivación económica, así como sobre la nueva ley del artista, la cual se encuentra en el proceso de prepublicación. Vuelvo y repito, no tengo nada contra estos músicos, para hablar sobre la ley del artista no es hablar con cuatro músicos, nada más, pues, o cinco músicos. La ley del artista no es el procedimiento. Faltan ahí representantes, todos los artistas en general, o sea, tiene que haber una convocatoria más profesional. Cuenten con todo el apoyo para poder exponer la problemática de ustedes en Consejo de Ministros, dice. Para que a través de los decretos que establezcan la emergencia sanitaria se priorice la reactivación económica que ustedes necesitan, señaló el ministro. Existen situaciones inmediatas a favor de ustedes que deben darse mientras el tema de la ley del artista avanza. El tema de la ley del artista no avanzó. El Ministerio de Cultura con la UNESCO convocaron a una reunión para derogar la anterior ley del artista, bueno, la que existe, la vigente, mejor dicho, la ley del artista 28131. Y hacer una nueva. ¿Por qué vas a hacer una nueva ley del artista si la que ya tienes está bien redactada, o en todo caso, si falta redactar algo o mejorarla, pues, eso hay que hacer. Reformar la que ya tenemos. Ponerla a debate con los actores reales de la cultura. Ok, ¿van a derogarla, van a hacer una nueva? ¿Quiénes van a redactar esa ley nueva? ¿O quiénes la redactaron, supuestamente? Yo leí que iba a estar para julio. ¿Dónde está? Lo mismo de siempre, ¿no? Esto es una engaña, muchacho, pues. Pero, ¿cuál es el resultado? No hay resultados concretos, positivos y eficaces. No. Seguimos sin registro, sin rentoca, sin registro nacional. Seguimos sin ley aprobada. Seguimos sin salud para los artistas. Seguimos sin seguro para los artistas. Seguimos sin pensión. Seguimos sin los... Hay 50 mil soles anuales que ofrece esta ley a través de un premio anual para un artista. Para reconocerlo económicamente por su trabajo. Cada año tiene que haber sido entregado ese premio. Ya pasaron 11 años que el ministerio existe y no se ha entregado. El único que ha recibido es Dolorier. Punto. Porque se metió a un papeleo de trámites para lograrlo. Bueno, él no. Un compañero, me parece, de él. Pero, ¿dónde está todo ese dinero que tenían que haber entregado según la ley del artista? Si yo me quiero profesionalizar como artista, ¿cómo puedo hacer, no? Según la ley de avía, hay un artículo para estudiar cuatro semestres en cualquier universidad y te dan tu título como artista. Pero esa ley se contrapone con una ley del Ministerio de Educación que no permite que los artistas se formen porque hay una colisión. Hay de esa ley con la ley del Ministerio de Educación que tiene que eso revisarse, pues. ¿Eso ha conversado el ministro con este Lobatón, con estos músicos o con quien se quiera reunir para mejorar o para que el sector cultural realmente tenga el alcance político como se debe? Gracias por ver el video.